Pónganme mucha atención. Una investigación de contralínea, porque la investigación de contralínea puso en jaque, literalmente en jaque al INAI. Sí, esto pasó a ese INAI que se han cansado y desvivido por defender a ese INAI que una y mil veces dicen es que el INAI no se toca. Ese INAI tiene años ocultando información. ¿Qué información? Pues respecto a unos gastitos de al menos dos funcionarios que ya habían sido consejeros del INAI y de los que en este espacio ya habíamos platicado. ¿Cómo está la historia? Miren esta joya. El INAI publica que dos secretarios del INAI, Oscar Mauricio Guerrafort y Rosendo Evgeny Monterrey Chepop, presentaron sus renuncias a los cargos que desempeñaban a fin de facilitar las investigaciones correspondientes. ¿De qué investigaciones hablan? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Es que esto es muy interesante. Resulta, resalta y acontece que al menos uno de estos consejeros, cuando fue comisionado, perdón, del INAI, usó la tarjeta del INAI, la tarjeta de los gastos del instituto, para irse al table. Miren qué fino. Miren qué fino. Qué fino y qué elegante sujeto. Sí, dama, damita, caballero, eso pasó. Esto pasa cuando además eran comisionados, porque la historia ya la había platicado hace no mucho. Oscar Mauricio Guerrafort y Rosendo Evgeny Monterrey Chepop terminaron sus periodos como comisionados del INAI en 2020-2022 respectivamente. Y a partir de ese momento el INAI los recontrató como funcionarios, entonces nunca dejaron de percibir hueso. O sea, estos tipos fueron comisionados del INAI y después termina su periodo y los recontrata el INAI ahora como secretarios. Y estando ahí, seguían ganando más que el presidente, por cierto, pero seguían pegados a la urbe de recursos del INAI. Ese que dice que viva la transparencia y que viva la rendición de cuentas, bueno, a ese le valió tres kilos de chorizo la rendición de cuentas. En la investigación que publica el equipo de Contralínea está muy interesante porque esto resulta que no es ahorita. Miren, el Instituto Nacional de la Transparencia ocultó los gastos personales que el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, antes comisionado del INAI, Oscar Guerrafort, hizo con cargo a la tarjeta corporativa de la institución, es decir, con dinero público. Al resolver el recurso de revisión promovido por un particular, el pleno del instituto censuró los detalles de 94, 94 cargos indebidos que obran en los estados de cuenta de dicha tarjeta bancaria, porque según los pares de Guerrafort, estos revelarían su patrimonio. Entre los gastos destacan tres que se ejecutaron en un table dance de nombre Curazao, clausurado después por trata de personas en su modalidad de prostitución. ¡Nombre qué finura, qué guarrada tan más fina! Según esto, el pleno analizó de forma íntegra los documentos y no se paró del cargo a Guerrafort, ni pidió al órgano interno de control investigar este presunto manejo irregular de recursos públicos. Contralínea, consulta la información y el funcionario alega que nunca se dio cuenta que el lugar se dedicaba a la prostitución. ¡No, no, 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 es que esta es una de esas cosas que vale la pena comentar, damas, damita y caballero. Durante años estuvieron ocultando esta información y aparte, quien la oculta no es una desconocida política. Ojo, el comisionado del que hablamos es Oscar Mauricio Guerrafort, que realizó al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria del instituto, que incumplieron por completo los controles administrativos, pues en realidad se trataba de gastos personales sufragados indebidamente con dinero público. En estos cargos destacan al menos tres que realizó en un table dance de nombre Curacao, que fue clausurado posteriormente por trata de personas en su modalidad de prostitución. Según cuando lo consulta Contralínea, ahora que es secretario ya no comisionado, dice que se asistió a ese establecimiento con compañeros de trabajo sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y que por ello fue clausurado. La clausura de establecimientos y determinación de delitos corresponde a la autoridad competente en la materia. Sí, claro, nadie está diciendo lo contrario, pero cuánto se gastó? Cuánto de a cómo nos salió en la visita de Oscar Guerrafort al Curacao? Pues nada más y nada menos que nos salió en unos miren ahí les va 14 mil 523 pesitos, una luego una segunda de tres mil 538 pesitos. O sea, miren, aquí lo que importa no es el monto, no me preocupa si fueron 20 mil, 30 mil, no, me preocupa uno. Qué? Esto ocurre cuando era comisionada dos, que además. Este hombre dijo que si fue con amigos del trabajo y que pagó con dinero público que después reintegró, pero a estas alturas no tenemos certeza de que lo haya hecho, no tenemos idea de que esto pasara. No sabemos, no, no, no es una certeza. Pues por qué no es una certeza? Porque el pleno del instituto censuró. Los cargos o censuró el estado de cuenta posterior diciendo que los conceptos a los cargos fueron pagados en un primer momento por el instituto. Pero que después el comisionado Guerrafort lo pagó con su patrimonio, es decir, conocen los conceptos de los gastos generados que al final son pagados por el servidor público y entonces la administración termina censurando la información diciendo que cómo creen que nos van a decir qué onda con lo que se gastó o no se gastó Guerrafort y empiezan a testar todo tipo de resoluciones. Entonces, porque entonces estaríamos dando a conocer, dando a conocer información patrimonial relativa a la administración de su patrimonio y a su capacidad económica, lo que solamente le incumbe a su titular. Cuéntenme, es funcionario público o no es funcionario público? Porque al ser funcionario público, tu información patrimonial nos interesa como ciudadanos te guste o no te guste, papi. O sea, esta es información que nos interesa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si no te estás robando la lana, necesitamos saber si no estás usando la lana para otra cosa. Vaya, necesitamos tener esa certeza. Y en el caso del INAI, el Instituto, el santo patrono de la transparencia, el santo patrono que se supone que vela porque estas cosas no ocurran y porque el pueblo se entere de la información que es pública como el patrimonio de los servidores públicos, decidió que era una excelente idea censurar la información. Vean nada más. Estos gastos del excomisionado ocurrieron entre 2014 y 2015 y la censura del INAI se ejecutó en mayo del 2016, cuando el Pleno resolvió dos recursos de revisión promovidos por particulares. Estos recursos recayeron en la ponencia de la entonces comisionada Patricia Kursnick y fueron convalidados por Jimena Puente de la Mora, que en ese momento era presidenta del INAI. Bien, ¿qué es lo que pasa? Y esto es importante. Patricia Kursnick Villalobos, muchos la ven como, ay, no, es que Patricia Kursnick es súper independiente y cómo crees y que no sé qué. Bueno, pues déjenme les digo que nada más, y lo he platicado muchas veces, Patricia Kursnick Villalobos es nada más y nada menos que esposa de un exgobernador de Puebla. Sí, 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 la señito es esposa de un exgobernador de Puebla. Su hijo, llamado Juan Pablo. Juan Pablo quiso ser, pues, político, le jugó mucho a ser político un buen rato por el Partido de Acción Nacional. ¿De quién es hijo Juan Pablo Piña Kursnick? ¿Con quién está casada nada más y nada menos que Patricia Kursnick? Pues nada más y nada menos que con el exgobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya. Mariano Piña Olaya fue uno de los santos patrones de la privatización en el estado de Puebla y de hecho le regaló a Patricia Kursnick unos lavaderos que de hecho son propiedad del pueblo, de mi estado de Puebla. Entonces, Piña, me encantan los apellidos, ¿no? Piña Olaya está casado con esta señora que es la misma que, pues, estuvo detrás de impedir que nosotros conociéramos la información detrás de los gastos del table dance de este excomisionado que después de terminar su periodo como comisionado, entonces se auto, o más bien lo recontratan como secretario y que ahora ya renuncia y viva México. Entonces, así como que digan qué independientes son, qué independientes son los funcionarios del INAI, esa siempre ha sido una de las tonterías más grandes. Y luego tenemos del otro lado a Jimena Puente de la Mora. Jimena Puente de la Mora era presidenta del INAI en ese entonces cuando está la censura a este tipo de información, pero Jimena de la Puente, si ustedes pueden investigar, se convirtió en legisladora del PRI cuando terminó su cargo. Entonces, los entonces comisionados que estuvieron en esa, pues, que se fueron al table, fueron Francisco Javier Acuña Llamas, o más bien de los que estuvieron presentes en la censura de la información del table, eran Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano, Rosendo Ebegeni, Monterrey Chepop y Joel Salas. Y ellos censuraron los 94 cargos indebidos que obran el estado de cuenta de la tarjeta de guerra. Entre estos cargos ya se ejecutaron del table dance Curacao, que en dos mil dieciocho fue censurado por trata de personas en su modalidad de prostitución durante un operativo federal y fueron rescatadas diecisiete mujeres mexicanas y dos venezolanas. De ahí, Contralínea obtuvo más información, mucha más información al respecto de esto y tuvo copias de los estados de cuenta de la tarjeta American Express, propiedad del INAI, y que por años había manejado Guerra Ford, donde figuraban los cargos en ese establecimiento. El primero, del veintidós de agosto del dos mil catorce, por dos mil trescientos cincuenta pesos. Otros dos, el veintitrés de agosto del dos mil catorce, por catorce mil quinientos veintitrés pesos y tres mil quinientos treinta y ocho respectivamente. En total, veinte mil cuatrocientos once pesos por la cena, que el excomisionado asegura que tuvo con compañeros de trabajo, es decir, con otros empleados del INAI. Ni en aquel momento se investigó, ni en este momento se investigó, más que cuando Contralínea publica la investigación. Cuando le consultan, cuando consultan esta información con abogados, con expertos, lo que dice el doctor en Derecho Isaac de Paz es que el dinero público y los recursos públicos tienen reglas constitucionales, es decir, que están fijadas desde la Constitución para su ejercicio. Y todo aquel dinero que los servidores públicos reciben para operar su función, gastos personales, comidas, gastos de representación, viáticos, etcétera, está etiquetado por partidas presupuestales y no se puede salir de ellas. O sea, sí hay reglas para usar el dinero. Pero a este señor le valió tres kilos de riata. Literal, lo voy a decir como es. Es muy interesante cuando escuchamos hablar de no, es que hay que defender la transparencia, no, es que cómo se les ocurre atacar al instituto, es que qué les pasa. Ajá. Y cuando hablamos de la transparencia del instituto, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? O sea, y además este hombre cuando contralinea, le manda, o sea, cuando contralinea lo quiere entrevistar, no se deja. O sea, les dice que presencial no, o sea, fue todo un trauma con este hombre. Es una cosa de verdad, pero de esas cosas que uno dice, el mar de las incongruencias y luego tenemos a excomisionadas del INAI que actualmente son consejeras y que me tiene bloqueada, obviamente, Marilena Pérez Yaín, que salen a defender de alguna manera que el INAI se tenga que mantener censurado. Ojo, yo no, yo saben, yo no soy amiga de la Auditoría Superior de la Federación y la la Auditoría hizo un movimiento por ahí para evitar ciertas, presuntamente evitar ciertas auditorías forenses, pero para así promover las del INAI. Y Marilena Pérez Yaín, que fue comisionada del INAI, se queja al respecto de esto y dice lo siguiente. Quiero ser enfasiz en esto. De las modificaciones que publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de noviembre, al Programa Anual de Auditorías, se ampliaron las revisiones con alcances de auditorías forenses solo a seis entes públicos. Ya mencionamos que son importantísimas las auditorías forenses, pero solamente les voy a decir a quienes les van a practicar auditorías forenses en esta modificación. Tres universidades estatales, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. Una más al Gobierno del Estado de Durango, otra más al Municipio de Torreón del Estado de Coahuila y por último al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Al INAI le van a revisar, le convirtieron ya en auditoría forense, le van a revisar su gestión financiera y todas estas modificaciones al plan, al Programa Anual de Auditorías, implican revisiones de carácter forense. Insisto, es de carácter forense. Ustedes recordarán y lo ha expresado el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, que estas revisiones se realizan cuando se encuentran hallazgos de los que se advierten actos de corrupción, que raro, ¿no? A los otros no se las hace y de pronto aparecen pues tres universidades, dos municipios y el INAI en esta modificación al programa. Entonces, pero a estas alturas, digamos, del calendario y sin que estas instituciones tengan antecedentes, ¿por qué revisarlas a ellas y no a otras? ¿Por qué no dirigir los esfuerzos a otros entes públicos que tienen señalamientos, al Tren Maya, a tantos, ¿no? Que ejercen recursos multimillonarios. ¿Qué harán en estas auditorías forenses? ¿No se supone que para este tipo de fiscalización se requieren procedimientos de auditoría mayormente profundos para aprobar actos de corrupción? Por ejemplo, en el caso del INAI, por supuesto que yo estoy interesada en que se fiscalice al Instituto Nacional de la Transparencia, del cual formé parte, sin duda. Pero a mí me genera sospecha que la auditoría enfile sus baterías en contra del INAI. Recordarán que recientemente, o sea, nos enteramos y yo, porque yo fui la que solicitó esa información, yo le solicité a la Auditoría Superior de la Federación en abril cuatro auditorías, dos de Segalmex, una de Diconsa y otra de Diconsa. Auditorías de 2021, que nos las detallara. La Auditoría Superior de la Federación se negó a entregarme esa información en abril pasado. Yo recurrí esa reserva de la información ante el INAI, recordarán que el INAI estuvo paralizado algunos meses y finalmente cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que el INAI podía aprobar los recursos de revisión, o sea, los casos con cuatro comisionados, el 31 de agosto, el INAI resolvió a mi favor, ordenando a la Auditoría Superior de la Federación que me entregara esta información. ¿Qué hizo la Auditoría Superior de la Federación? Cuando ustedes saben que las decisiones del INAI son inatacables y son definitivas. La Auditoría Superior de la Federación se fue a amparar para no entregarme esas cuatro auditorías. Es que es increíble, inverosímil lo que está ocurriendo. Pero derivado de esto es lo que yo tengo incluso sospechas y espero que no se confirmen que esto pueda ser una vendetta por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del INAI, en contra de otros, porque ya les voy a dar en el boletín los municipios a los cuales está auditando en esta nueva ampliación del programa anual de auditoría. Bien. O sea, la excomisionada y ahora diputada del PAN, que me tiene bloqueada porque no les gusta que les digamos de dónde vienen, está enojada con la auditoría. Va, jalo, te lo acepto. Yo tampoco soy fan de la auditoría. Pero minimiza las investigaciones y la rendición de cuentas dentro del INAI. Caray, miren. Lo que aquí estamos discutiendo es un tema bastante serio. No es, no nos vamos a espantar porque un comisionado se fue a un table. No me interesa. Pero pagó con dinero público. O sea, fue de espléndido a pagar más de 20 mil pesos con la tarjeta corporativa del instituto que tiene gastos etiquetados muy particulares. Y fue a pagar su fiestecita con otros empleados del INAI. A un table dance. Y en vez de que el INAI tomara medidas en contra de eso, lo escondió abajo de un tapete, censuró la información y se hizo como que nunca pasó. Ese comisionado culmina su periodo en 2020 y lo recontratan. Recontratan a este hombre como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, coordinando todas las oficinas de Transparencia de México. Todo. Perdón. O sea, me están diciendo que no es un tema grave lo que está pasando. O sea, la decisión al interior del INAI refleja de lo que nos hemos estado quejando del INAI. Realmente lo refleja por completo. Este comisionado dijo que se trató de una cena que efectuó entre el 23 de agosto del 2014, que fue por poco más de 18 mil pesos y que luego un día antes se había gastado dos mil trescientos cincuenta pesos. O sea, son dos cargos en dos fechas completamente distintas. Y él dice que se trató de una cena con ocho personas. En un table dance llamado Curacao, que después fue sancionado por trata y que él dijo que no tenía ni la más mínima idea de que se trataba de eso. Y entonces el INAI lo tapa, lo esconde, no toma acciones y aquí no pasó nada. Y tienes a una ponente en ese momento, a Patricia Kursnick, que también tiene un antecedente de lo más oscuro, tapándole las travesurillas a su compañero comisionado. Mira qué cosa tú, pero qué cosa tan más, pero qué ternura de estos personajes, neta. Entre ellos, porque evidentemente simio no come simio, ¿no? Y el comisionado o excomisionado ahora renuncia cuando Contralínea publica esta investigación. El presidente retoma la información en la mañanera y pues dice que vaya, que tendrá que investigarse porque no sabe más respecto a lo que se está publicando en los medios de comunicación. El INAI le tapó la travesura a este hombre. Se la tapó. Y no, no es un independiente. Los dos personajes que renuncian, Oscar Guerrafort fue asesor de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda entre 2002 y 2004. ¿Quién gobernaba en esa administración? 2002 a 2004. Fox. Después fue comisionado ciudadano presidente del InfoDF en 2006 a 2014. Luego fue presidente del Comaip. Y ese es Guerrafort, el del Teibol. Y luego tienes a Rosenduevguen y Monterrey Chepop, que él fue asesor de la campaña presidencial de Muñoz Ledo. Fue asesor de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado Investigador del Fondo de Historia y Análisis Políticos AC. Ocupó diversos cargos en la Secretaría de Gobernación con Fox. Desde el Secretario Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, fue asesor de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Coordinación de la Unidad de Enlace para la Transferencia y Acceso a la Información Pública con Fox. Rosenduevguen y también él termina en 2022 y tras culminar su proyecto lo recontrata el Instituto, ahora como Secretario Ejecutivo del INAI. Mira nada más, mira nada más. O sea, Rosenduevguen y que estaba, o sea, que forma parte de los comisionados que terminaron por decirle o taparle la travesura al compañero, también renuncia porque el Instituto lo recontrató. Vean nada más qué cosa. Y ahora se lavan las manos y nadie dice nada. Y evidentemente no querían que ese tema estallara porque Curacao sufrió de un operativo, ya vemosle el 14 de septiembre del 2018, y ahí rescataron a 17 mujeres mexicanas y a dos venezolanas por ser víctimas de trata. Pero él fue a cenar. ¿Qué fue a cenar específicamente? Nunca los separaron del cargo, ni mucho menos. Es hasta que llega esta investigación, hasta que este medio los exhibe, que entonces dice, ay, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar. Es este hombre, Oscar Guerraforma. ¿Se estará escondiendo debajo de las piedras? Ya conocemos sus intereses, ya sabemos cuáles son sus gustos, ya nos queda perfectamente claro. Yo solamente terminaría por agregar que qué hipócritas son, ¿no? Qué hipócritas se me vieron en el INAI. Hipócritas y puritanos. Los recontratan, les taparon sus cajeteadas, los exhiben los medios y ahora sí renuncian para que las investigaciones, ellos no las entorpezcan. Pues si no los investigaron desde el 2014, que tendrían que haberlos separado del cargo hasta este momento, bueno, quedían tres. Y ese es el INAI que salieron a defender y a decir, el INAI no se toca. ¡Sí! Ok. INAI pa' quién. Porque cuando la transparencia se trata de los demás, o sea, cuando se trata de... La transparencia es un arma de dos filos, ¿se dan cuenta? Cuando se trata de exhibir o de investigar a los que te caen mal, es la herramienta perfecta. Pero cuando se trata de que te exhiban a ti o de publicar tus gastos, entonces no es que corres peligro, ¿cómo van a saber sobre tu patrimonio? Pero es que eres servidor público. Y la ley de transparencia dice que eso pueden hacer. Ay, no, pero ¿cómo crees? ¿Cómo pasas a creer que eso lo vamos a permitir, por Dios? O sea, lo pones en riesgo al pobre hombre. ¿Qué opinan? Yo neta, es que estoy de estas historias que uno ve y dice... No que no, no que no tronabas pistolita, no que muy puros, no que muy transparentes, no que ustedes los próceres, vaya que digo, los defensores de la transparencia. Ajá, qué chido, ¿no? ¿Qué defensores de la transparencia me salieron? Ir a los tan defensores ellos, tan transparentes, tan en... Sa, 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 yakuza, yakuza, la mesa que más aplauda, la mesa que más aplauda. No, bueno, nada más que agregar, ¿eh? Solitos, se ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!